Pues, mi amor, salud, porque ahora sí las cosas van a cambiar. ¿O sea que el negocio del cirujano ahora es tuyo? Pues, me gusta. Me gusta que lo veas así, pero la cosa no es tan fácil. Está un poco más compleja, pero yo me voy a encargar de hacerla más sencillita. Pero bueno, ya no te traje aquí para hablar de negocios. Si te digo, si te digo que las cosas van a cambiar es porque van a cambiar para ti y para mí. Tú me hiciste muy feliz en la cárcel, de verdad muy feliz. Y yo sé que ahora las cosas sé que no son las mismas, pero los sentimientos, ¿sí? ¿O no? Claro. Pues, mira nada más cómo vivo, las condiciones en las que vive mi hija. Pues, eso... Sí, yo lo sé, yo lo sé, mi amor. Yo sé que ha estado difícil, pero, pues, bueno, yo ya estoy trabajando en eso. Estoy trabajando para deshacerme de Julia. ¿Cómo que deshacerte de ella? Pues, así nomás, pues. O sea, comprarle una casita y separarnos, pues. ¿Eh? ¿Y luego? ¿Cómo que luego? Pues, sí, luego vas a ser la reina de esta casa. Vas a ser la patrona. Mi mujer, la mujer del centauro, con todos sus beneficios. No sabes con quién estás hablando, ¿verdad? Esa me la quedo yo.